Curiosidades y más presenta Mauricio Ockman comenta que se encuentra muy triste El pasado 12 de marzo, Mauricio Ockman y Aislinn Derbez anunciaron que su relación sentimental no se encuentra en el mejor de los momentos motivo por el cual habían decidido darle una pausa sin embargo el actor no es la primera vez que vive una separación pues hace 15 años se casó con su primera esposa María José del Valle Prieto de quien se divorció María José del Valle Prieto y Mauricio Ockman se casaron hace 15 años y como fruto de su amor nació su hija Lorenza, primogénita del actor María José es una arquitecta y fue una persona muy importante en la vida del actor pues además de ser la madre de su primera hija, Mauricio Ockman ha contado en diversas entrevistas que fue ella quien siempre estuvo apoyándolo con los problemas de adicciones que tuvo el actor aunque él se rehabilitó con éxito su matrimonio con la arquitecta Valle Prieto no tuvo el mismo final feliz pues para el 2008 finalmente decidieron divorciarse debido a que su hija Lorenza estaba muy pequeña cuando tomaron la decisión de divorciarse quisieron hacerlo de una forma amistosa, situación que parece repetirse con su todavía esposa Aislinn Derbez Mauricio Ockman ha dicho abiertamente que extraña a una mujer que no es Aislin Derbez ni su pequeña hija Kai en una de sus últimas apariciones el actor ha compartido con la audiencia los pormenores de su carrera artística y sus relaciones familiares Mauricio Ockman ha estado en medio de la polémica tras anunciar su separación de la actriz Aislinn Derbez sin embargo continúa tratando de rehacer su vida y ha realizado varias entrevistas promocionando su aparición en la serie R una serie que se estrenó hace poco tiempo en una entrevista para People en Español Mauricio Ockman habló sobre este nuevo proyecto además de contar algunos de los acontecimientos más importantes en torno a su familia su expareja y su hija pequeña Kai con quien convive gracias a los buenos términos en que finalizó su relación con Aislinn Derbez hablando de relaciones familiares el actor Mauricio Ockman también ha comentado que extraña profundamente a una mujer muy especial para él su hija mayor Lorenza Ockman quien fue producto de su relación con la arquitecta María José del Valle Prieto con quien estuvo casado por tan solo tres meses debido a problemas con el alcohol a pesar de disfrutar de la crianza de su pequeña hija Kai Mauricio Ockman está muy al pendiente de su hija mayor y no duda en mostrar la extraordinaria relación que lleva con ella y lo orgulloso que se siente de sus logros por lo que constantemente publica fotografías a su lado a pesar de la separación con dicha arquitecta Mauricio Ockman siempre ha estado muy al pendiente de los pormenores de su hija de 15 años y ha compartido con ella viajes y la ha apoyado en momentos importantes además de incluirla en su vida y en la de la pequeña Kai ¿A ti qué te parece la forma en que ha manejado Mauricio Ockman la separación de las madres de sus hijas? déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el video soy Karla, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!